¿Aumentas de peso? ¿Estás muy cansado o incluso estás constipado? Déjame decirte una cosa. Podrías estar teniendo un problema en la tiroides. Por eso, en esta charla quiero contarte los siete principales síntomas de problemas de la tiroides, pero también quiero contarte cuándo tenés que consultar al médico y enseñarte a palpar tu tiroides para encontrar bultos, tumoraciones o nódulos que te permitan consultar más rápido al especialista. Además, quiero contarte cuál es el tratamiento y qué alimentos podés utilizar para prevenir esta enfermedad. Empecemos por lo primero. Voy a describirte esto de manera muy sencilla en dos simples palabras. Metabolismo lento. Cuando nosotros hablamos de metabolismo nos referimos a cómo nuestro organismo utiliza la energía que produce. Primer punto importante. Nuestro cuerpo genera energía y la utiliza para todos los órganos del cuerpo. Hay dos hormonas principales, la T3 y la T4 producidas y liberadas por la tiroides que administran esta energía. Es decir, le dicen a tus órganos cómo van a utilizar esta energía cuando faltan estas hormonas. La energía se utiliza menos. Entonces tenés que entender que tu metabolismo, entre comillas, será lento. Por eso vas a tener todos los síntomas de cansancio, aumento de peso, etcétera, que te los voy a describir enseguida. Esto se llama hipotiroidismo. En cambio, lo contrario, menos frecuente ocurre cuando la tiroides libera muchas de estas hormonas. Entonces vas a tener lo que se llama hipertiroidismo. El hipertiroidismo se caracteriza por pérdida de peso, temblores, taquicardias, palpitaciones, intolerancia al calor, etcétera. Lo que vamos a hablar hoy es principalmente el hipotiroidismo, sobre todo porque es muy frecuente en la población en general, principalmente en los mayores de 60, pero le puede ocurrir a cualquiera incluso desde el nacimiento y cuesta mucho darse cuenta. Por lo que te voy a contar enseguida. Empecemos por acá. ¿Cuáles son los principales síntomas de problemas de hipotiroidismo? Dentro de los síntomas generales podés encontrarte con que estás muy cansado. Incluso si no haces actividad física, podés tener mucho sueño, podés tener depresión o intolerancia al frío. No toleras bañarte con agua que no esté caliente, no toleras correctamente el frío, etcétera. Eso dentro de los síntomas generales y todo tiene sentido porque ocupas la energía de manera mucho menos eficientemente. Entonces te sentís cansado. El segundo síntoma importante está acá. La piel. La piel empieza a transpirar menos, gasta menos energía. Entonces se hace una piel gruesa y empieza a perder su coloración. Queda una piel lisa, opaca. De hecho, el cabello se vuelve opaco, áspero y puede hasta caerse. En muchas ocasiones, cuando el hipotiroidismo es muy marcado, puede caerse la parte de la cola de la ceja, es decir, el tercio externo de los dos lados de la ceja. Eso es común en el hipotiroidismo muy marcado. Es un signo clásico. También tus uñas se vuelven finas, quebradizas, justamente por cómo utilizamos la energía. Aquí hay un síntoma muy frecuente. Estrenimiento. Te cuesta ir de cuerpo, te cuesta desficar. Bueno, podrías estar teniendo problemas en la tiroides. ¿Por qué? Porque el intestino se va a mover de manera mucho más lenta. Esto va a producir que el tránsito intestinal finalmente sea más lento y te cueste ir más de cuerpo. La constipación o el estreñimiento son síntomas clásicos de que tu metabolismo es lento, entre otras cosas de problemas de tiroides. Entonces a estar atentos respecto al corazón. El corazón también va a estar más lento. Lo que quiero decir es su frecuencia cardíaca. La cantidad de latidos por minutos va a ser menor. Podés tener bradicardia, un corazón que late lento, pero también más suave. Sobre todo en casos muy avanzados de hipotiroidismo ocurre que el corazón se hace perezoso. Esto puede agravar los síntomas generales de cansancio. Pueden limitarte ciertamente en hacer ejercicios y otras actividades. Ocurre principalmente cuando el hipotiroidismo es avanzado a tener en cuenta. Incluso en casos extremos puede generar líquido alrededor de tu corazón que se llama derrame pericárdico y es muy importante tener en cuenta. Enseguida vamos a ordenar todo esto para que sepas cuándo consultar al médico. Pero primero déjame que te cuente los distintos síntomas. El quinto síntoma importante y los que todos quieren saber. ¿El hipotiroidismo puede hacerme ganar peso? Esto es verdad a medias. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo sí puede hacerte ganar peso. ¿Cuánto en promedio? Se habla de entre 3 a 5 kilos. El resto del aumento de peso no estaría tan relacionado con el hipotiroidismo y sí con los malos hábitos de vida. La falta de ejercicio, la alimentación poco saludable, el consumo de azúcar, el consumo de harinas. ¿Por qué digo esto? Justamente por el metabolismo lento. Ahora, si bien la tiroides no es la que te va a hacer realmente aumentar mucho de peso, muchas consecuencias de ello, como mucho sueño, estar cansado, no tener ganas de hacer ejercicio. Pueden llevarte a permanecer más tiempo encerrado, a comer más comida chatarra, a no hacer ejercicio. Entonces es más fácil que si tenés hipotiroidismo te cueste más tener una vida saludable, pero no es la tiroides en sí la que te hace aumentar de peso más de 3 a 4 kilos a tenerlo en cuenta. Y digo esto porque es fundamental. ¿Tenés un problema de tiroides? Tratate, haz ejercicio, tener una vida saludable y de ninguna manera vas a subir de peso. Otras dos características interesantes son los pacientes con hipotiroidismo muy marcado y de larga data tienen una voz ronca, una voz gruesa, una voz áspera. Esto tiene que ver con cambios que ocurren a nivel de la garganta y a la modulación de la voz. Es bien característica esta voz y también tienen una enfermedad que ocurre a la noche, que provoca ronquidos, pero también momentos donde el paciente no respira. Eso se llama amnea de sueño. Durante esos momentos que no respira, nuestro cerebro hace micro despertares, o sea, te despierta durante microsegundos para que vuelvas a respirar y estos despertares aumentan la presión arterial, aumentan el riesgo de tener infartos, de tener ACV. Entonces la amnea del sueño, los pacientes que roncan con hipotiroidismo muy marcado, es bien interesante de que consulten al médico amnea. Y por otro lado, en casos raros, el hipotiroidismo, el dato número 7, el séptimo síntoma más frecuente, son dolores articulares y musculares generalizados. Muchas veces los pacientes consultan al traumatólogo y a muchos especialistas y no encuentran el punto de dolor. Terminan diciendo que tienen fibromialgia, etcétera. Muchos de ellos tienen hipotiroidismo bien marcado y tratando el hipotiroidismo podemos deshacernos de todos estos síntomas. Ahora se preguntarán ustedes cuándo debo consultar. Déjame decirte una cosa. Hay dos problemas en esta clase. El primero, fíjense, todos los síntomas que yo les dije desde cansancio hasta el estreñimiento, hasta roncar son inespecíficos, pueden ocurrir en un sinnúmero de enfermedades, desde la anemia hasta la depresión, una enfermedad mental. Entonces es bien difícil de detectarlo. Por eso es importante que sepas cuándo consultar. Y por otro lado, ocurre de manera lenta y progresiva. Lo que quiero decir es que como se va presentando de a poco, el paciente no suele darse cuenta de su enfermedad hasta que ya tiene la enfermedad manifiesta. Por eso tenés que consultar al médico siempre que tengas varios de estos síntomas. Sobre todo si sos un paciente mayor, entre 50 y 60 años o más, principalmente aumenta mucho la incidencia de esto cuando tenés más de 60 años. Si sos un paciente de sexo femenino. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen entre 5 a 8 veces más probabilidades de tener hipotiroidismo. Y también cuando tenés algunas enfermedades como diabetes tipo 1, lupus, artritis reumatoide u otras enfermedades de tipo autoinmune. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo, la causa más frecuente, se llama enfermedad de Hashimoto. La enfermedad de Hashimoto es una enfermedad donde nuestro cuerpo reconoce a la glándula tiroidea como algo fuera de lugar o no propio. Esto quiere decir que va a generar anticuerpos que van a atacar a la tiroides. Una enfermedad auto que la generamos nuestro cuerpo mismo inmune destruye a través de anticuerpos nuestra propia tiroides porque la reconoce como extraña. Entonces, si tenés otras enfermedades autoinmunes, más probable que tengas hipotiroidismo. Pero si sos hombre, si sos niño, si sos adolescente, deberías consultar sobre todo si tenés varios de estos síntomas que te hablé a continuación u otros que pueden aparecer. Ahora, existe una forma de hacerte el autoexamen de la tiroides. No necesariamente necesitas tener un problema del que te voy a contar enseguida para consultar, pero es interesante hacerlo. ¿Cómo se hace? Desliza dos dedos desde tus hombros hacia el centro, hacia el hueco de la clavícula. Anda más o menos unos 2 a 3 centímetros hacia arriba y palpa alrededor de la tráquea. Fíjense, la tráquea está acá. La tiroides tiene forma de mariposa. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo y tiene alas. Las alas van hacia atrás por la garganta y el ismo o cuerpo de la tiroides abraza a la tráquea. Entonces voy desde la clavícula 2 centímetros o 3 centímetros hacia arriba o si ustedes quieren se palpan la nuez de Adán en las mujeres más difícil y bajan más o menos unos tres dedos. Apoyan y apretan esos tres dedos, tiran el cuello hacia atrás y tragan. Cuando traen la tiroides va a subir y ustedes la van a sentir entre sus dedos. Cuando la sientan entre sus dedos, lo normal es que sea lisa. Si tiene algún bulto, alguna tumoración o algo, sin duda deben consultar al especialista. Si no tienen ningún bulto, pero tienen síntomas, principalmente cuando tienen factores de riesgo, deben consultar al endocrinólogo o al clínico que va a saber guiarlo. Ahora, ¿cómo es el tratamiento del hipotiroidismo? Es bastante simple en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un problema. No generamos estas hormonas o las generamos muy poco. Si generamos poca hormona, tenemos una pastilla que se llama T4, legotiroxina, que la podemos ingerir y estamos reemplazando artificialmente a estas hormonas, lo cual nos va a hacer desaparecer la mayoría de los síntomas. Si era la tiroides la culpable de todos estos síntomas y nos va a hacer sentirnos rápidamente mucho mejor. Ahora, en la mayoría de los casos, esto es para toda la vida, porque en la mayoría de los casos es una enfermedad autoinmune. Nuestro endocrinólogo o nuestro clínico nos van a dar esta pastilla y van a empezar al principio con una dosis seguramente baja. A las 4 a 6 semanas nos van a hacer un control y van a ir ajustando según la cantidad de hormona tiroidea que tenga circulante. Una vez llegado al valor que ellos crean necesario nos van a controlar cada vez menos cada seis meses o cada un año. Recordá que a las 2 a 4 semanas ya vas a empezar a sentirte mucho mejor. En algunos casos, en casos más extremos, sobre todo cuando tengo hinchazón de los pies, hinchazón de la cara o cuando tengo hipotiroidismo muy grave o hace mucho tiempo. Puede demorar un poco más el tratamiento en hacer efecto, pero es muy importante que lo hagas y lo mantengas de por vida, sobre todo si te lo recomienda tu médico. ¿Qué comer para evitar el hipotiroidismo? Esta es una pregunta difícil porque en la evidencia no hay suficiente evidencia de que si comes algo o esto otro vas a evitar o a mejorar tus problemas de tiroides. Pero hay algunos estudios que dicen que mantener valores adecuados de yodo, zinc, hierro, vitamina D y otros podrá prevenir el problema de tiroides e incluso mejorar parcialmente este problema. De ninguna manera podemos mejorarlo sin el tratamiento, pero si podemos prevenir y ayudar al tratamiento. Ustedes me preguntarán cantidad adecuada. Bueno, para tener cantidad adecuada de vitamina D puedes suplementarte si te falta o puedes tomar un poco de sol en horarios adecuados donde el sol no está tan fuerte para comer yodo. Recuerden que el yodo, el zinc, el hierro están en muchos tipos de plantas, frutas e incluso carnes. Si vos tenés una dieta balanceada y variada, probablemente ingieras la cantidad correcta de todos estos. No hace falta que te suplementes con yodo porque el aumento del yodo también se ve relacionado al hipotiroidismo. Entonces la cantidad tiene que ser la adecuada y eso con una dieta variada sin duda lo vas a conseguir. Espero que esta charla te haya sido muy útil. Dejanos de qué tema más querés que te hablemos. Te mandamos un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.